¿Qué es el caos? ¿Qué es el caos? Genera montones de posibilidades fundamentales, ya no solo para la creatividad, sino para el aprendizaje y por lo tanto para la educación en general. A los profesores les da mucho miedo. La gente que se agarra al orden, al cosmos, le da mucho miedo el caos porque piensa que descontrola. Y parece que todo hay que tenerlo controlado. Es una cuestión de confianza, de humildad, de saber que hay cosas más grandes que nosotros, que realmente pueden sorprendernos en el aula, en los procesos de aprendizaje, etc. Entonces hay que arriesgarse. Básicamente la respuesta es asumir riesgos. Un riesgo es algo que no controlo del todo. Algo que puede que me salga mal. Y por supuesto no tener miedo a fracasar.